En este problema es decir, la tarifa T en colores que debe cancelar el viaje a una persona Cada cantidad de kilómetros de taxi está dando Si viaja a 10 kilómetros, entonces 10 va a ser K Que pongámosle X, como no tenemos K, pongámosle X Entonces va a ser 500X más 565 Eso me va a dar 5565, por lo tanto la opción correcta En la B es simplemente sustituir Y cerco, ok?